No es que no pueda disfrutar sin ti, no es que no quiera intentar Es tan bonita la noche y tú estás tan lejos de aquí La guitarra suena melancólica, los recuerdos vienen a rondar La luna surgirá sin ti, su luz reflejará sin ti Pero todo es más bonito cuando estás tú Dicen que la vida es para compartir Y hoy te quiero decir Compartir contigo los momentos bonitos No se puede comparar con nada más El olor del mar me ayuda a respirar Las estrellas brillan para mí Puedo sonreír sin ti Podría vivir sin ti Pero todo es más bonito cuando estás tú No se puede comparar con nada más 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 Es tan bonita la noche y tú estás tan lejos de aquí La luna surgirá sin ti La luna surgirá sin ti, su luz reflejará sin ti Pero todo es más bonito cuando estás tan lejos de aquí Pero todo es más bonito cuando estás tú Las estrellas brillan para mí Las estrellas brillan para mí Puedo sonreír sin ti Podría vivir sin ti Podría vivir sin ti Pero todo es más bonito cuando estás tú Todo es más bonito cuando estás tú Todo es más bonito cuando estás tú